Dijo lo que fuiste, en mi brazo con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos, en los dos negros Alombraron mis caminos, los granos Y de mi ser que te adorabas, mi amor Que a tu nuevo conozco me sentí Por eso vio que te adorabas, oye la vida Que el beso de tu boca yo te vi ¡Vamos! 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 Quiero decir que un hombre cambió mi suerte Que un hombre que nadie sepa mi sufrir Ay, me morí de amor Sin que nadie sepa mi sufrir ¡Vamos! 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 No voy así delante de quererte, no hay cuidado que la gente de eso no te enterará. Quiero decir que un hombre cambió mi suerte, se volarán de mí que nadie sepa ni sufrir. No voy así delante de quererte, no voy así delante de quererte, no voy así delante de quererte.